Bueno, para arrancarla, lo primero que vamos a hacer, como hemos comentado anteriormente, es darle al cebador. Daremos aquí en torno a las 10 veces. Cuando veamos que ya empieza a llenarse este pequeño plástico o goma de gasolina, pues ya estará. Y ahora simplemente tiraremos del arrancador. Bueno, eso sí, previamente subiremos el aire y después tiraremos del arrancador. Tienes que tener en cuenta de tener el botón de encendido encendido, puesto que si le tenemos apagado la motosierra no va a arrancar. Quitamos el freno, que también es muy importante, y ya podemos tirar y arrancar. La primera vez que arranquemos una motosierra posiblemente nos cueste un poquito. No es que la motosierra no funcione, es que hay que darle un poquito, porque claro, está fría, está prácticamente sin usar y el motor pues tiene que coger con presión. No es muy importante.